Vos se que esta aqui en la región de una gringa tiene que enamorarme en español hermano A enamorar a una gringa? Claro, si quieres te enseño Si, pero, pero Fale, hola Mi amor, esta bien rica Así Fale, Fale ¿Qué pasa hermano? Escribeme Whatsapp hermano, si para que tiene mi Whatsapp entonces? Viene ensalada Ustedes no tienen eso mi honor, es fila de puta Mi huevo, no tiene ensalada ¿Que fue Tornado? ¿Como estas? Mano, se te fijó mucho dinero y me esqueció hermano, me olvidé de Tornado ¿Que es? Jajaja 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 Que pasa hermano, escribeme Whatsapp hermano, si para que tiene mi Whatsapp entonces? Viene ensalada Jajaja, ustedes no tienen eso mi honor, es fila de puta Jajaja Jajaja, bien huevo, esta ensalada Jajaja ¿Estas en juego? Si, si, te espero, te espero ahi Voy a, voy a orinar Vamos a ver Me evita, espera, espera ¿Estás listo para how to robcing hermano? Si, si Puede evitar Vamos Yo voy a invitar, voy te invitar Vamos vamos a ligar a heroico a heroico hermano que si vete 4 horas de directo uy firme? ni calanda no me entré a otro squad me divíteme de nuevo ahi esta me invité va a invitar a quien? nooo sin más o quieres que invite a alguien vamos a jugar sin más citemos los dos tienes chico ah como? tienes alguna chica para invitarme? que? parece que quieres moldear hermano? no estoy bromeando estoy bromeando hermano pero molde eres de su live mi hermano? molde eres de su live o que angli? fala ahi yo moria tu directo esos dias y yo vi tu enamorando una chica es verdad? hermano? vos se que esta aqui de región una gringa tiene que enamorar en español hermano a enamorar a una gringa? claro si quieres te enseño no 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 lo se hablar con una gringa vial te voy a enseñar ahora mano y vos se va a tener que hablar después ok? ok claro vos se cuando conoce una chica aqui en la yoga vos se ten que decir vos se primero ten que acercar la micrófono a ver si escuta escuta si megan hola mi amor hermano hermano esto hermano muy bueno tiene que poner bus de hombre ah hola mi amor esto caralio hermano hermano escucha escucha vos se ten que ser atrevido entiend? ah hermano el as bus de atrevido o no? hermano vos se ten que falar asi escuta como vos se ten que falar si pero no voy a hablar voz de hombre porque aqui no hay mujer pero escuta ten que hablar asi mi amor a la firme que esta bien rica si fuera heladero te la meto te la meto sin parar como me das? te la meto quieto ay 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 man tu tienes arimo escucha arimo ja ah 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 chicas estas hablando de la ablacion hola mamacita hola pues tambien tambien hola hola estas bien rica asi tiene que falar hermano asi pero pero fale hola mi amor esta bien rica asi fale fale hola mi amor esta bien rica y el beso el beso el beso como? y el beso mire no entiendo escute escute hola mi amor ta bien rica te meto toda la cabeza oi mano tengo que hablar así se conquista aquí ah ok hola mi amor te meto toda la pinga no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, no, no no, no no, no ah, sí te van abajo, te van abajo te van abajo te van abajo te van abajo eh, robó lo robó el brazil ahí quítalo para el siguiente minuto ahhhh, no, no, no 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 la madre, hermano, me ayuda, me ayuda, corazón, corazón hermano no ahhhh, corre jajajaja bueno, así nunca vamos a llegar a algo, mano jajajaja jajajaja no tenía arma de corta distancia, pero, mano jajajaja 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 jajajajaja gente, Aquiles y... 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 nesta no sé dónde están jajajajaja 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 jajajajajaja jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj ¿Voy? ¿Vocés quiere? ¿O cómo? Dale, vamos a subir ¿Quieres subir el disco, hermano? Sí, vamos. ¿No quieres? No sé, vos sé. Depende de vos, hermano. Si vos queres subir el disco. Cambio tu configuración. Tengo la misma configuración. Manito, ¿vos sé cuánto tiempo tiene para mudar la configuración de emulador? ¿Cuánto tiempo muda la configuración? Ah, todos los días. ¿Todos los días muda la configuración? No sé. Todos los días muda la sensibilidad del disco. ¿Entiendes? 0,1, 0,1. ¿Qué tendría que acordar? Cambio todos los días esta mierda. Ah, ya no sabía. Era bueno que estaba pegando DM10, hermano. Están mirando. 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 No, no, no. Lo que pasa es que yo soy un jugador muy humilde. Yo no quiero jugar con mi movimiento avanzado. Si no, personas no gustan. Están mirando. Están mirando. Están mirando. Están mirando.